Hola, saber motivar tiene grandes beneficios para cualquier profesional, pero son muy pocos los que realmente logran influenciar a otras personas. Si bien es cierto todos somos diferentes y tenemos nuestros propios motivos, hay información científica del estudio de la motivación que puede servirle a todo profesional. Comencemos por las recompensas, los premios, los incentivos, el salario. Según John Marshall Rebs, psicólogo experto mundial en el tema de motivación, estas acciones solo inducen obediencia y esfuerzo mínimo para conseguir el objetivo, además de un aprendizaje de baja calidad. Pero pareciera que a veces a nivel laboral, a nivel educativo, incluso los padres, es lo que más se utiliza. Lo que tenemos que comprender sobre estas acciones es que tienen su momento, pero no son suficientes. Veámoslo con un ejemplo. Cuando éramos niños, nuestros padres nos estimulaban mediante recompensas, premios, para que realizáramos alguna acción que ellos consideraban importantes que nosotros aprendiéramos. Pues bien, algunas de esas acciones nosotros las interiorizamos y actualmente son importantes para nosotros y las realizamos sin que nos den una recompensa. Así que las recompensas fueron importantes para que comenzáramos a realizar una acción que no era de nuestro interés. Pero para poder mantener esa motivación a largo plazo con todos los pormenores que pueden suceder en el camino, se requiere haber llegado a otra etapa. Y eso se da cuando ya la tarea, la responsabilidad, la acción es importante para nosotros internamente. Y por supuesto, hay estrategias prácticas que nos ayudan en este objetivo. Edward Deci, psicólogo experto en la formulación de metas que sí motivan, dice que las personas que han escuchado una fundamentación convincente que explique el por qué es importante ejecutar una labor, en general hacen un mayor esfuerzo y participan más durante esa actividad. Esto comparado con personas que no han tenido la oportunidad de escuchar ninguna razón. Entonces démonos cuenta que más importante que simplemente pedir que una acción se realice y brindar una recompensa, lo es... Brindar una explicación fundamentada en los principios, en los valores e incluso en las necesidades de las personas. Por supuesto, tener que dar este tipo de explicaciones adicionalmente nos va a llevar más tiempo tanto a nivel familiar como laboral, pero ¿sabe qué? Le aseguramos que tiene sus beneficios. Y estas son nuestras propuestas. La número uno, la más básica. Nunca olvide hablar del beneficio que conlleva esa acción para la persona. No para la empresa, no para el padre. Para la persona. Ya que los principales motivos que resuenan en nuestra cabeza son los personales, no los que otros nos intentan imponer. Propuesta número dos. Explique a la persona cómo esta acción es necesaria para el siguiente paso, que es parte de un proceso que lo va a llevar a su resultado final deseado. Con ello, la persona visualiza un beneficio en realizar esa acción, aunque de momento no sea de su interés. Tercero, explicarle a esta persona cómo lograr esa acción hace que las otras personas lo crean capaz de lograr otras cosas y darle nuevas oportunidades. Cuarto, explicarle qué fortalezas y valores realmente está desarrollando y cómo esto lo pone en ventaja ante las demás personas. En resumen, las recompensas tienen su importancia, pero también tienen su tiempo determinado. Para lograr que las personas hagan lo que hacen porque lo quieren hacer, hay que promover la internalización, la que se facilita mediante explicaciones fundamentadas. Sáquele provecho a esta información y sea una persona que influye positivamente en los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!